Buenos días, mi nombre es Melissa Díaz Segura, yo soy asesora en sostenibilidad de la Alianza Empresarial para el Desarrollo y estaré ahorita compartiendo con ustedes el webinar sobre sensibilización ambiental. Como instrucciones preliminares, bueno ya muchos de ustedes se han unido a nuestra reunión por medio de su equipo, su tablet o su smartphone. Si les vamos a pedir que en el paso 2 de elegir la opción del audio, seleccionen utilizar el audio del equipo y como paso número 3 que se silencien al unirse a la reunión. Tenemos a su disposición el chat para que puedan escribir sus comentarios o sus consultas y también nos comuniquen si nos escuchan bien. Bueno, a la manera de introducción, para explicarles un poco lo que hacemos acá en la Alianza Empresarial para el Desarrollo, nosotros somos una organización sin fines de lucro cuyo propósito es contribuir a una sociedad próspera, inclusiva, digna y en armonía con el ambiente a través de un sector empresarial conciente, articulado y comprometido. Entonces brindamos servicios en las tres áreas de sostenibilidad y actualmente somos más de 100 organizaciones que estamos trabajando en conjunto. ¿Y de qué forma trabajamos? Nosotros brindamos servicios para la gestión integral de sostenibilidad, como lo dije, en las tres áreas, en la dimensión social, la dimensión económica y la dimensión ambiental. Y con ellas trabajamos en espacios de articulación donde las empresas puedan trabajar y hacer sinergias sectoriales en cuanto a sus desafíos en temas de sostenibilidad. Y bueno, también generamos incidencia en la política pública a nivel costarricense. Y esto lo logramos logrando un compromiso de la dirección en un tema de mejora continua. Como organización, somos el capítulo local de varias organizaciones internacionales, como lo es el WBCSD, el World Business Council Sustainable Development, United Way, que es una organización internacional en temas de voluntariado. Integrarse, que es la integración centroamericana para la responsabilidad social empresarial y el capítulo de Arise de Naciones Unidas para el sector privado, resiliente y contra desastres. También somos socios del Global Resource Initiative, el GRI, y nuestros compromisos están alineados con los objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas. Ya entrando en materia, les comento que la mayoría de los desafíos ambientales que tenemos hoy en día se deben al modelo económico que estamos acostumbrados, donde tenemos una economía lineal, donde la materia prima se utiliza para producir lo que consumimos y esto es considerado un desecho al final de su vida útil. Pero el paradigma está cambiando hacia una economía de tipo circular, donde lo que se produzca, lo que se consuma, ya deja de ser un desecho y luego pasa a ser un residuo y se puede reincorporar ya sea de nuevo a la cadena de valor o hacia el lugar donde fue recuperado en un inicio. Este paradigma también se puede ver con la aceleración que se dio a partir de 1950 con la revolución industrial que se dio un auge en la población mundial, pero a su vez una presión excesiva en el uso de los recursos en temas de energía y causando impactos ambientales también en temas de dióxido de carbono y degradación de la biosfera terrestre, por ejemplo, entre otros. Existen otros indicadores que muestran este mismo patrón, por ejemplo, en el tema de biocapacidad, que es la capacidad de la tierra para producir recursos y prestar servicios ecológicos. Esta biocapacidad ha sido sobrepasada, según esta gráfica, por ahí de 1970, por la huella ecológica de la humanidad, que principalmente es huella de carbono, pero existen otras huellas por prácticas insostenibles a nivel de campos de cultivo, productos forestales, zonas de pesca, entre otros. En este gráfico también podemos ver lo que ha sido la relación entre el índice de desarrollo humano, que es básicamente la calidad de vida, versus la huella ecológica de la humanidad. Cada circulito muestra lo que ha sido por zona geográfica, y podemos ver que hay una cierta desigualdad. Entonces, hay países que el índice de desarrollo humano es muy alto y su huella ecológica es bastante alta. Lo podemos ver en zonas como Norteamérica y algunas zonas de Asia-Pacífico, como Dubái. Mientras que hay otras que el índice de desarrollo humano es bastante bajo y su huella ecológica también es bastante baja. Por ejemplo, en África y algunos otros países de Asia-Pacífico. Los que más se acercan al umbral de sostenibilidad que queremos o que añoramos serían países latinoamericanos y algunos países europeos. Sin embargo, como podemos ver, realmente el umbral de la sostenibilidad no se ha alcanzado por ninguna de las zonas geográficas mundiales. Bueno, en este mapa mundi podemos observar que también hay una cierta desigualdad en lo que ha sido la huella ecológica por persona por país, donde los países industrializados tienen una mayor huella ecológica que los países en vías de desarrollo. Entonces, bueno, esto se observa en los países industrializados en un color mucho más oscuro que los países en vías de desarrollo en este gráfico. Otro indicador, otra forma de ver lo que sería la huella ecológica y su proyección para el 2030 es mediante esta gráfica que muestra lo que han sido los patrones actuales y las proyecciones a futuro en términos de producción y consumo sostenible. Y podemos ver que si seguimos en la misma tendencia actual, para el 2030 estaríamos consumiendo el equivalente a lo que dos tierras podrían ofrecernos en cuanto a recursos naturales, dos planetas tierras. Mientras que si reducimos en un 30% las emisiones de carbono, pues se reduce apenas en una tierra y la mitad, una tierra y media, los recursos que estaríamos requiriendo del planeta para nuestras prácticas insostenibles. Entonces, bueno, esto enciende todas las alarmas respecto a que hay una urgencia de cambiar nuestros patrones de consumo y producción. ¿Y qué podemos hacer? Realmente está en nosotros tomar mejores decisiones a nivel de políticas, a nivel de compras. Se recomienda que se debe reorientar los flujos financieros, que se dé un mayor valor a la naturaleza, que se responsabilice los costos medioambientales y sociales y que se dé apoyo y recompensa a la conservación y manejo de los recursos. También se debe dar una gestión equitativa de los recursos, donde se compartan los recursos disponibles, donde se tomen decisiones justas e informadas, donde se mida el éxito no solo como se ha hecho históricamente basado en un tema monetario, sino también se tome en cuenta el capital natural. Y con esto se puede lograr preservar el capital natural, por ejemplo, detener la pérdida de los hábitats prioritarios y expandir de manera significativa las áreas protegidas, pero también se puede producir mejor de manera sostenible, ampliando, por ejemplo, la producción de energía renovable en muchos países donde tienen todavía esta problemática. y se pueda consumir de forma más sabia, adoptando estímulos de vidas sostenibles y cambiando patrones de consumo. Todo esto va a generar una mayor integridad de los ecosistemas, mayor conservación de la biodiversidad y la seguridad alimentaria, hídrica y energética se verían aseguradas. Esto, han habido iniciativas que han probado que un desarrollo con bajas emisiones es posible. Por ejemplo, en Inglaterra y en Alemania se han dado iniciativas creando impuestos, por ejemplo, al consumo de combustibles fósiles, que han evidenciado una tendencia a la baja a las emisiones con el tiempo. Entonces, realmente un desarrollo sostenible sí es alcanzable bajo en emisiones. A nivel mundial, las Naciones Unidas promueven la aplicación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son los nuevos, antes llamados Objetivos de Desarrollo del Milenio, y que se dividen en temas, son 17 metas que contienen indicadores en temas de economía, en temas de sociedad y en temas de biosfera. Ahora, para hablarles un poco acerca de lo que es la energía y el cambio climático, conceptos clave que debemos manejar en esto sería el efecto invernadero, el cual es un calentamiento natural de la Tierra, un fenómeno natural, donde la energía solar ingresa a la atmósfera y parte de ella se absorbe, mientras otra parte vuelve al espacio, y eso mantiene una temperatura apta para la vida. El calentamiento global, por su parte, es cuando se da un incremento de la temperatura promedio por ciertos gases que se les llama de efecto invernadero que se le atribuyen a actividades del hombre como la quema de combustibles, la deforestación, la ganadería, entre otros, y lo que pasa es que mucho de esta energía se ve retenida en la atmósfera y causa una temperatura anormal de la Tierra que atenta contra el equilibrio y la vida en el planeta. Causando consecuencias o impactos sociales, ambientales y también económicos. Entre estos gases de efecto invernadero encontramos el dióxido de carbono como uno de los mayores que más genera la humanidad debido a la quema de combustibles fósiles y reacciones químicas como la producción de cemento y acero. Pero además del dióxido de carbono que tanto se habla, tenemos otros como el metano que se da por descomposición a la aerobia, rellenos sanitarios, descomposición del estiércol, y por ejemplo el metano es 21 veces más contaminante que el dióxido de carbono en la atmósfera. A este nivel de contaminación se les llama potencial de calentamiento global. También tenemos óxido nitrosos que son generados por el uso de fertilizantes nitrogenados y es hasta 310 veces más contaminante que el dióxido de carbono, sin embargo se genera en menor cantidad. Y también tenemos los hidrofluorocarbonos y los perfluorocarbonos que se han usado como refrigerantes históricamente, pero gracias al protocolo de Kioto ya se desincentivó su uso. Y esto es, bueno, el potencial de calentamiento como podemos ver es muchísimo más que el de dióxido de carbono atentando contra pues el calentamiento global. En el contexto internacional tenemos acontecimientos destacados en temas ambientales. Ha sido, bueno, como lo mencioné, el protocolo de Kioto en el 1997, donde se buscó eliminar ciertos gases específicos de efecto invernadero. También tenemos en el 2010 la creación del Fondo Verde para el Clima para financiar proyectos en mitigación y adaptación al cambio climático. Y tenemos en el 2012 la Conferencia de Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible, también llamada Río Más 20. Y en el 2015 la adopción del Acuerdo de París, que se considera pues uno de los eventos más importantes en cuanto a cambio climático, donde se adoptó que los países, se adoptó el acuerdo de que los países reportaran sus emisiones y sus medidas de mitigación para que se busque que se disminuyan o que el planeta entero no llegue a sobrepasar los dos grados centígrados por encima de niveles preindustriales. Entonces se busca que el planeta en sí no supere los dos grados Celsius. Sin embargo, como vemos en esta gráfica, aún tenemos muchos desafíos. En gris podemos ver que lo que hubiera sido una tendencia de la generación de emisiones globales si no hubieran políticas. Ahora, con las políticas actuales y las nacionalmente reportadas o NDCs en inglés, mediante el Acuerdo de París, aún así vemos que no se logra llegar a la meta establecida de reducir, de no sobrepasar, perdón, los dos grados Celsius. Inclusive, los científicos han estado generando estadísticas donde demuestran que ya ni siquiera el planeta para que no sobrepase un punto de no retorno debería intentar no llegar a 1.5 grados Celsius. Ya no es 2 grados Celsius, sino inclusive que sea mucho menor, que sea 1.5 grados Celsius la meta de los países para no generar consecuencias catastróficas en el cambio climático. Entonces, bueno, esto demuestra la urgencia que realmente hay para que los países se comprometan a reducir sus emisiones nacionales. Esta diferencia entre lo que es 1.5 grados Celsius y 2 grados Celsius lo podemos ver en estas infografías del World Resource Institute, donde, por ejemplo, para la población global, se estima que una vez cada cinco años va a haber 14% de probabilidad de que se dé extremo calor a 1.5 grados Celsius, mientras que a 2 grados Celsius ya se llegaría a un 37% de posibilidad. También lo podemos ver en la pérdida de especies. En cuanto a insectos, por ejemplo, podemos ver que la pérdida de especies a 1.5 grados Celsius llegaría a un 6%, pero a 2 grados Celsius ya se incrementaría un 18%. También lo podemos ver en la pérdida del arrecife coralino, donde se estima que a 1.5 grados perderíamos de un 70 a un 90% de los corales y a 2 grados ya estaríamos llegando a un 99% de pérdida de corales. En cuanto a iniciativas regionales, se encuentra el Let's Lack, que es una plataforma o una red de organizaciones que trabajan en la promoción e implementación de desarrollos resilientes y bajos en emisiones, esto para Latinoamérica y el Caribe. Buscan desarrollar y fortalecer capacidades e intercambio de información en cuanto a iniciativas de reducción de emisiones a nivel país. En cuanto al contexto nacional, tenemos que para el año 2012, que es el estudio más reciente que se ha hecho en el país, se contabilizó o se hizo el inventario de gases de efecto invernadero y demostrando que en términos de CO2, lo que más influye o lo que más genera CO2 en el país viene por concepto de energía, pero no necesariamente la producción eléctrica, sino energía que viene de la quema de combustibles fósiles para uso de transporte, por ejemplo, y también por prácticas insostenibles de agricultura y silvicultura. Es esa que vemos en verde. También la agricultura influencia en la generación de metano, pero hay buenas noticias en cuanto a temas de absorción y remoción de gases de efecto invernadero, ya que, bueno, podemos ver que hay un componente bastante importante que es removido por la cobertura forestal. En cuanto a lo que es la línea de tiempo y las políticas que tenemos de acción climática, acciones previas fueron la ley forestal que se dio en 1996 y los incentivos que se dieron para la generación de energía con fuentes renovables, principalmente la energía hidroeléctrica. Para el año 2007 se dio una meta de carbono neutralidad, pero no fue hasta el 2012 que se concretó en un programa país de carbono neutralidad. Este programa país ya contemplaba planes de acción y la Estrategia Nacional de Cambio Climático con miras a hacer el país carbono neutro al 2021. Sin embargo, debido al acuerdo de país que fue ratificado por Costa Rica en el año 2016, se vio la necesidad de crear un nuevo programa país que ahora le llamamos programa país 2.0, que busca y que incorpora también las metas como los indicadores NDC que les comentaba y está alineado al Plan Nacional de Energía y a la Política de Gestión de Riesgos que ya la meta es que al 2030 el país y al 2050 el país logre una descarbonización completa de la economía. Esto ya va más allá de lo que era carbono neutro porque entonces incorpora el tema energético y se busca no solo llegar a ser 100%, que nos apoyemos 100% de energía renovable, sino mantenerlo con el paso del tiempo. Y esto incluye el sector transporte, por supuesto, por ejemplo, incentivando trenes eléctricos y otras acciones que, bueno, el gobierno se encuentra ahorita trabajando también. En cuanto al programa país carbono neutralidad, que ya se presentó en el 2017, el 2.0, este busca potenciar la acción climática por medio de gestión de emisiones, también sensibilizar a la población en el tema de cambio climático, integrar a los distintos sectores en acciones climáticas, contribuir y mejorar la eficiencia y la productividad y a su vez que se produzca información sobre inventarios de gases de efecto invernadero organizacionales. El esquema, en general, para optar la carbono neutralidad, inicia con una medición del inventario de gases de efecto invernadero. Luego, la empresa se encarga de reducir sus emisiones, todas las que pueda, y ya lo que no puede reducir del todo, se compensa por medio de programas de compensación, y, bueno, se utiliza la ecuación que vemos a la derecha, donde las emisiones recopiladas se le restan a esas reducciones y a esas compensaciones, buscando ya la cero emisiones, lo que llamaríamos que el proceso sería carbono neutro. Y esto lo debe verificar un ente autorizado. Para la obtención, ya luego, por medio de la Dirección de Cambio Climático, de una marca, un reconocimiento de carbono neutralidad. La política nacional 2.0 tiene el mismo esquema también de elaboración de un inventario, de acciones de reducción de gases de efecto invernadero y compensación, que luego son verificados por el organismo acreditado. Y también se solicita el reconocimiento a la Dirección de Cambio Climático para, y ellos evalúan si cumple o no con el requisito para otorgar la carbono neutralidad. Y cómo se pueden, cómo las empresas pueden optar por la carbono neutralidad mediante acciones en eficiencia energética, sustituyendo tecnologías que se conoce, generan gran cantidad de emisiones, por ejemplo, el uso de calderas, sustituyendo sistemas de iluminación convencionales por otros mucho más eficientes, como luces LED, haciendo una mejor gestión de sus residuos, especialmente los orgánicos, que generan metano, que como vimos, tiene un potencial de calentamiento global 21 veces mayor al de CO2. También controlando y disminuyendo el uso de combustibles fósiles, promoviendo las remociones de emisiones y incentivando la aplicación de energías renovables. Este programa País Carbono Neutralidad 2.0 tiene la particularidad de que se le otorga reconocimientos a las empresas e instituciones que den, por decirlo así, un extra en sus, en sus, en sus reportes de carbono, de carbono neutralidad. Entonces, hay varios, varios tipos. Por ejemplo, está en la escala más baja el reporte del inventario. La empresa podría optar por una etiqueta carbono inventario. Luego, si ya, si ya cumple con este inventario y tiene acciones de reducción, puede optar por la carbono reducción. Y si además se comprueba que tiene acciones que van más allá de lo, de los parámetros establecidos o de lo requerido, ya puede optar por la carbono reducción más. Además, este, un paso más sería ya optar por la carbono neutralidad, donde incluya compensaciones y llegue a demostrarse el carbono neutro. Y carbono neutral más, donde promueva políticas o tenga iniciativas para la disminución de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Esto sería de mi parte. Les agradezco muchísimo. Y, bueno, aquí estamos para responder sus consultas, que las hagan por medio del chat. Y si me pueden hacer el favor de completar esta evaluación con el código QR, que lo pueden hacer desde su celular, o mediante el link que les muestro acá. Muchas gracias. Y ahora, bueno, vamos a ver sus preguntas. Gracias. 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 Bueno, mientras nos llegan más preguntas, vamos a leer lo que tenemos en el chat. Marcela Cordero nos pregunta que cuál es el estudio que se hizo en el 2012 en Costa Rica. En el 2012, el Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero se presentó. Y este se realiza periódicamente para saber cuánto está emitiendo Costa Rica como país. Realmente, la nueva actualización está en desarrollo. Este es el inventario más nuevo con el que contamos en este momento. Y efectivamente lo realiza el Instituto Meteorológico Nacional. Vamos a ver. Randall menciona que necesitamos un cambio de conciencia fundamentado en principios y valores éticos y profundos. Más allá de lo que son metas y objetivos y de la responsabilidad empresarial o una certificación, es necesario un compromiso real para generar cambios sostenibles inmediatos. También es urgente cambiar modelos de consumo muy importante y producción, creando un valor compartido que tenga impacto positivo para el ambiente, la sociedad y la economía. No podemos permitirnos más el greenwashing, que pues el greenwashing es una técnica que se está buscando desincentivar, en el cual una empresa declara que tal vez es verde y no tiene fundamentos técnicos que lo apoyen detrás. Entonces, esta es una tendencia que se está monitoreando a nivel internacional y nacional para evitar caer en esto. Y también menciona que en términos de corrupción en todos los niveles, también debe estarse monitoreando. Muchas gracias. Vamos a ver. Marcela menciona que el tema de la charla es la sensibilización. Sin duda existen alternativas disponibles para lograr el cambio en estos hábitos. ¿Qué cree usted que hace falta para lograr que se unan los diversos actores? Precisamente nosotros aquí en AED creemos que se debe dar una sinergia a nivel sectorial, en el cual se sienten en la misma mesa actores que normalmente no conversan entre ellos. Podemos ver que muchas veces hay muy buenas iniciativas, pero son aisladas. Y creemos que ya llegó el momento en el que el país entero se encamine hacia un mismo objetivo en común. Y creo que creemos que se logra más de esta forma que mediante acciones aisladas. También la educación ambiental sigue siendo y continuará siendo un pilar para lograr estos objetivos, porque mientras más gente se concientice, entonces más acciones y más apoyo se va a dar en temas ambientales. Zayda Solano nos pregunta si vamos a compartir la presentación. Sí, va a estar disponible en nuestra página en AED en la sección de recursos. Y ahí la estaremos subiendo y la grabación. Y Jorleni menciona que educar dentro del hogar en nosotros está el cambio como gestores ambientales, por supuesto. Y ya le compartimos a Jorleni el link para la evaluación. Y María les menciona que pregunta que cada cuántos son los periodos de verificación para la carbono neutralidad. Por ejemplo, marca países para el periodo de cinco años. Para los periodos de verificación es un año. Sí, correcto. Las evaluaciones las debe hacer un ente autorizado. Y bueno, si alguno tiene alguna otra pregunta con gusto, si no, daríamos acá por finalizado el webinar. Voy a escribir acá mi correo electrónico en el chat para cualquier consulta. Gracias. 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 Bueno, si no hay más consultas, les agradezco muchísimo su atención y los esperamos para próximos webinars que vamos a tener en los próximos meses. Gracias. 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 Gracias.